Bella presentadora suplementa, el amor platónico de Rommel Kioto. El futbolista hondureño ha sido relacionado en las últimas horas con la hermosa presentadora de Televisetro y aseguran que su corazón se divide entre dos mujeres. Rommel Kioto vuelve a ser noticia en el mundo de la farándula. En las últimas horas ha salido a la luz que el futbolista hondureño tiene como el amor platónico a la hermosa presentadora de TV Su Clemente. Rommel Kioto siempre ha sido un futbolista que ha estado rodeado de la polémica y en el amor también ha sido noticia. Su Clemente es uno de los rostros más bellos de la televisión hondureña. Ella es presentadora en el programa El Hilo de Canal 5 de Televisetro. Durante uno de los últimos programas de El Hilo salió el nombre del jugador y el presentador Miguel Caballero Leiva soltó al aire la bomba. Usted es el amor platónico de Rommel Kioto, reveló. El tema surgió después de que el astrólogo venezolano Mario Banucci invitado en el programa asegurara que Kioto está en un conflicto en su vida amorosa pues su corazón se divide entre dos mujeres una morena y otra blanca de pelo negro, dijo. En el amor hay una crisis y salen dos mujeres. Entonces aquí lo que hay es decidirse. ¿Para dónde agarrar? ¿Para la derecha o para la izquierda? Pienso que la blanca con pelo oscuro es la que más le gusta, detalló Banucci. Después de esta revelación, Miguel Caballero Leiva dijo que se trataba de Su Clemente, a lo que ella respondió entre risas que hay muchas blancas con pelo oscuro en Honduras y que no precisamente tenía que ser ella. El presentador del programa siguió insistiendo que una de las mujeres es Su Clemente, quien engalana la pantalla de Televicentro con su belleza y talento. Pero lo que dijo Mario es verdad, sostuvo Leiva. ¿El qué? Preguntó Su Clemente. Que usted es el amor platónico de Romel Kioto, aseguró el reconocido periodista. Pero a mí no me ha dicho nada, añadió la hermosa presentadora sobre lo que dijo el presentador. A mí me contaron que él manda arreglos florales. Han venido arreglos florales aquí de Romel Kioto, solo que no están firmados de fuente fidedigna, aseguró luego Miguel Caballero Leiva. Su Clemente confesó que sí ha recibido arreglos florales. Vienen anónimos y no sé quién los manda. De parte de él, no ha recibido ningún mensaje enamorándome, agregó Clemente, a lo que Leiva se erró, asegurando, yo sé, tengo pruebas. Recordemos que Romel Kioto actualmente está en una relación amorosa con una hondureña que conoció en Estados Unidos. Se trata de la guapa Shani McCuglin, con quien Romel Kioto empezó a salir desde el año pasado. Romel Kioto y Shani McCuglin estuvieron juntos en Roatán. Shani McCuglin es una hondureña que ya tiene algunos años de vivir en Estados Unidos. Y también conquistó el corazón de Romel Kioto.